VIDEVAL Limitada es una empresa familiar con 30 años de experiencia en distribución y comercialización de productos para la industria, ferretería y artesanos en el mercado nacional. Nuestro personal es especializado en atención de clientes a terreno en nuestras tres sucursales. Tenemos el más alto nivel de calidad en todos nuestros productos. Contamos con nuestra propia flota de camiones, estanques y repartidores. Mayor información www.videval.com